No tiene informe, eso es interesante, entonces hoy día no habrá datos, tampoco tomaremos examen previo. El siguiente martes haremos el siguiente laboratorio equivalente eléctrico del calor. Entonces, ahí sí tomaremos examen previo. Y tomaremos examen previo, digamos, póngale que tenga cuatro preguntas. Tres han de ser de equivalente eléctrico y uno de instrumentación. Ahora sí, elijo tres preguntas, dos serán de equivalente eléctrico, que es termodinámica, ¿verdad? Y una pregunta será de instrumentación. Entonces, el examen saldrá más o menos de esa manera. Una vez que la siguiente semana expongamos equivalente eléctrico, ya usted tiene una semana para enviar el informe de equivalente eléctrico, como siempre. Pero no necesita enviar ningún informe de instrumentación. No tiene datos, entonces no tiene informe. Bien, eso quería conversar y nos pondremos a trabajar, entonces. Entonces, a la hora que el cambio de pantalla llega don Ailton Andrés Ramos. También vean que ya hemos efectuado seis experimentos. Con estos dos ya han de ser ocho. Entonces, estamos llegando ya a la recta final. Ya habremos pasado la mitad. El siguiente martes, entonces, tomemos el examen. Eso ya casi define la situación de algunos. Mejor, eso conversaré la siguiente semana. Trabajaremos entonces ahora con esta, nuestra práctica de instrumentación. Miren el objetivo, los objetivos. En general, familiarización de los estudiantes con los equipos eléctricos del laboratorio. Identificación e interpretación de las magnitudes eléctricas básicas. En específico, conocimiento y manejo de amperímetros, voltímetros, multímetros, resistencias, fuentes de poder, etc. Siguiente lectura adecuada de un sistema de unidades. Ampere, voltio, ohmio, watts, etc. Miren. Este laboratorio tiene el objetivo de mostrar estos equipos eléctricos. Si usted ha manejado estos equipos eléctricos, ya sea porque ha asistido a un instituto de equipos eléctricos, o sea, una carrera técnica, este laboratorio no le aporta nada. En cambio, si usted nunca ha manejado un equipo eléctrico, no ha ido a un curso de técnico medio, de nada, este experimento o esta práctica le es útil, porque también estoy seguro que en el avance de cátedra no están todavía en la parte eléctrica. Entonces, este laboratorio es más o menos un adelanto a lo que usted ve en la parte eléctrica. El hecho es que en su curso de cátedra usted, digamos, está en termodinámica. Mejor, preguntaré. Herminia, ¿en qué capítulo van en cátedra? Estamos todavía en dilatación térmica, ingeniero. Correcto. Entonces, están en termodinámica, les queda todavía bastante. Pero ya en laboratorio necesitamos manejar equipos eléctricos. Los equipos eléctricos necesitan algo más de cuidado que los mecánicos. En física 100 se maneja esferas, cuerpos de madera, también resortes, pero se caen, no se hace nada. En cambio, un equipo eléctrico es de más cuidado. Usted hace caer el amperímetro, voltímetro, se rompe, ¿verdad? O la fuente genera mucha corriente, quema una resistencia. Eso hay que reponer y eso cuesta. Así que, para evitar cualquier percance, queremos antes exponer, mostrar estos equipos eléctricos. Ese es el objetivo. No tiene cálculos, pero la idea es conocer, mostrar, manipular. Si usted nunca ha visto estos equipos, esta es una práctica que le acerca al manejo de estos equipos. Bien, vamos entonces conversando de las variables eléctricas. La primera se llama intensidad de corriente, que se define como el flujo de carga por unidad de tiempo en un conductor. Entonces, la corriente que se simboliza con I es carga por unidad de tiempo. Ahora, vean que nosotros vamos a manejar cantidades macroscópicas. Eso no quiere decir que sean muy grandes, sino haga diferencia con el cálculo diferencial, con derivadas, que son cantidades extremadamente pequeñas, diferenciales. Entonces, mire que la corriente I va a definir en cátedra como la derivada de carga respecto del tiempo. Esas definiciones que diremos son microscópicas, lo dejamos para cátedra. Esta clase no intenta reemplazar a una clase de cátedra de electricidad. Entonces, manejamos de manera más práctica. Corriente es carga por unidad de tiempo. Y para tener más fácil esta comprensión, mire, se adopta o se asemeja a lo que se ha visto en fluidos. Por ejemplo, aquí tenemos un conductor de área transversal A y longitud L, que es equivalente a una tubería para fluidos de área y cierta longitud. Entonces, cuando usted quiera o tenga dificultad en asimilar un concepto eléctrico, ayúdese con las analogías mecánicas, que son siempre más fáciles de entender. Entonces, decimos, esta corriente I circula, fluye en este conductor. Claro, después tenemos una resistencia R, una diferencia de potencial B, que lo iremos detallando. En este rato solo nos referimos a la corriente I, que es el flujo de carga por unidad de tiempo. Y en cuestión de unidades, carga se mide en coulombios, tiempo en segundo, a ese cociente. Coulombios sobre segundo se llama amperes, se simboliza una A mayúscula. Así lo manejaremos. Instrumentos de medida. Mire, tenemos el amperímetro analógico y el digital. La figura 2 muestra un amperímetro analógico. Teníamos hace tiempo estos multímetros, estos amperímetros, quiero decir. Tenían, por ejemplo, dos bornes. Me falló el indicador, espéreme. Terminal negativo, terminal positivo. Entonces, teníamos varios terminales, por ejemplo, varios puntos de contacto. Que se seleccionaba de acuerdo a la escala. Esta escala. Mejor diré, en la pantalla hay tres escalas. Uno va de cero a cinco amperes. Otro va de hasta, no veo muy bien, hasta cincuenta. El otro va hasta mil. O hasta quinientos. Entonces, de acuerdo a la escala, seleccionábamos el punto de contacto. Pero ya ha pasado la historia. Lo van a ver en laboratorio solo como reliquia. Después, ya hemos manejado los multímetros, que también se llaman testers. Se llama, su nombre más adecuado es multímetro, porque miden muchas cosas. Este es un multímetro analógico, porque funciona con aguja. Quizá hay que decirlo desde aquí. Claro, este amperímetro analógico, está su aguja ahí. Entonces, cuando circula corriente, la aguja se mueve a una otra posición. Entonces, mire el concepto central. Hemos dicho que corriente se mide en amperes. Un amper es la circulación de un colombio en un segundo. Ahora, una carga de un colombio, significan muchos millones de electrones. Cada electrón aporta una carga 1,6 por 10 a la menos 19 colombios. Con una carga extremadamente pequeña. Entonces, un colombio es millones y millones de flujo de electrones. Cuando mide este amperímetro, una corriente, digamos, de 2 colombios o 2 amperes, que son 2 colombios por segundo, no cuenta los millones de electrones que circulan por el cable. Pues un número muy grande, ¿no? Además, un electrón es muy pequeño como para estar viéndolo y contándolo. Así que estos equipos analógicos miden fuerza. La circulación de la corriente, aquí adentro en el equipo, tiene unas barras, un núcleo, respecto del cual está arrollado un cable, un conductor. Entonces, la circulación de corriente genera un campo magnético. Ese campo magnético genera una fuerza magnética. Esa fuerza magnética, esa fuerza, como cualquier fuerza, es que mueve la aguja. Así que el equipo en realidad mide fuerza. Y claro, la fuerza está al final codificada por la cantidad de electrones. Entonces, estos equipos trabajan con aguja. En cambio, los digitales ya no. Es el 0 y el 1 que tanto ya se ha conocido. Nosotros manejamos en laboratorio ya el multímetro digital. Con eso hemos de trabajar. Y es bien cómodo, porque ve que en la pantalla se ve el valor que vamos a registrar. En cambio, en el multímetro analógico, mire, la pantalla tiene muchos números. De acuerdo a la posición de la Google, se lee el valor. Pero claro, dicen con cuál escala estoy leyendo. No siempre es fácil de ver. En cambio, en el digital solo hay un valor y eso es fácil de anotar. De todas maneras, estos multímetros, miren, tienen su selector. Este es su selector. Que de acuerdo a lo que queremos, en este rato, por ejemplo, está marcando para medir acá, este es su dial. Está marcando corriente, voltaje en corriente continua. Aquí está voltaje en corriente alterna. Aquí está los ohmios, resistencia. Y así, según el punto de contacto, mide lo que quisiéramos. Lo mismo en el digital. Está aquí su dial. No se nota muy bien por la figura, pero girando al lado que queremos, medimos. Aquí, por ejemplo, está resistencia. Y así, aquí están Pérez, está según el sector. Y aquí están sus puntos de contacto, que son varios, de acuerdo a lo que quisiéramos. ¿Verdad? ¿Cómo se conectan? Lo tiene que ver en laboratorio. Ahorita, por más que yo les indique esto va aquí, esto va allá, no le van a agarrar. No tiene sentido, digamos, explayarme ahí. Eso usted lo tiene que ver en vivo y directo. Ahí no se olvida. Bien. Vamos adelante. La otra magnitud eléctrica, otra variable eléctrica, es el potencial eléctrico. Seguramente es el más difícil de asimilar el concepto. Mire qué se dice. El potencial eléctrico es el trabajo necesario para transportar desde el infinito, un punto A, hasta el punto B, a una carga de prueba positiva Q sub cero, dentro de un campo eléctrico generado por una carga positiva Q. Entonces, el potencial eléctrico es la energía potencia eléctrica por unidad de carga. No es fácil su concepto, ¿verdad? Pero al final, de lo que se trata es lo siguiente, como muestra la figura. Aquí tenemos una carga positiva, en la figura 4. Esta carga positiva genera un campo eléctrico. Ahí está simbolizado el vector campo eléctrico. Por otro lado, tenemos una carga de prueba positiva Q. Por colegio sabemos, pues, que cargas del mismo sentido, positivas en este caso, se repelen. Cuando queremos acercar esta carga Q positiva, hacia la carga Q sub cero que está en el centro, tenemos que vencer esa fuerza de repulsión. Y para vencer esa fuerza de repulsión, es que se efectúa trabajo. Entonces, el potencial eléctrico es el trabajo que se realiza en transportar una carga de prueba positiva, desde el punto A hasta el punto B, dentro de un campo eléctrico E. Y se define o se calcula con esta ecuación. Trabajo por unidad de carga. En cuestión de unidades, el trabajo se mide en Joules, carga en Coulombios. A ese cociente Joules sobre Coulombio se llama voltio y se simboliza una D, mayúscula. Mire, como para confundir, la variable, el voltaje, se anota con una B, mayúscula. Su unidad es el voltio, que también se simboliza con una B, mayúscula. Pero el contexto del ejercicio ya nos informa la B que vamos a mostrar o vamos a simbolizar a qué se refiere. Si a la unidad o a la variable. No es, como diré, no se confunde. Aquí parece que uno, a ambos lados, tiene la misma B y uno diría, caramba, cómo vamos a diferenciar, ¿verdad? Pero ya el ejercicio, el contexto, claramente muestra a qué nos estamos refiriendo con una B. Ya digo, a la unidad, voltio, o a la variable, voltaje. Eso lo dejaremos para más adelante, ya se va a ver con más claridad. En cuestión de unidad, digo, del instrumento de medida, tenemos igual el voltímetro analógico y el voltímetro, también analógico y digital. Miren, son muy parecidos a los equipos de amperímetro, de corriente. Aquí está un voltímetro analógico de doble escala. Un contacto y el otro, que tiene dos puntos de contacto, el otro terminal. Uno de los terminales es para una de las escalas y el otro es para la otra escala, pues. También hay voltímetros, amperímetros analógicos de una sola escala, más sencillo. Pero ya igual están en desuso, vamos a emplear nosotros un multímetro. Ni siquiera un analógico, que ya les dije. Aunque ha, digamos, ha subido mucho su utilidad, porque antes con un equipo como el voltímetro, solo medíamos voltios. En cambio, con un multímetro medimos muchas cosas, ¿no? Pero la agujita siempre es, no es fácil de manejar o es molestoso. Ahora manejamos con un multímetro digital. Así lo manejaremos. Hay distintos modelos, miren. Aquí están sus, estos bornecitos de contacto, sus agujas. Mire, lleva para conectar. Este debe llevar, no lo muestra. Este, lo debe mostrar en su cajita. Hay distintos modelos. La otra variable es la resistencia eléctrica. Es la resistencia que opone un conductor eléctrico, un cable, de área transversal A y longitud L al flujo de electrones. Que ahí vamos a mostrar una figura parecida a esta hace rato. Ahora específicamente vamos para conversar de la resistencia. Ve que como cualquier elemento metálico, ofrece una resistencia al flujo de electrones, al flujo de corriente. Esa resistencia depende de estos factores, tipo de material. Hay materiales más conductores de electricidad que otros. Por ejemplo, el cobre, la plata, el oro, son mejores conductores de electricidad que la madera y el vidrio, por ejemplo. También depende la resistencia. Este caballero Poilet ha postulado una ecuación para calcular la resistencia de un cable, de un conductor en función de tres elementos. L, que es la longitud. Mientras mayor longitud tenga el cable, mayor resistencia tiene. Sobre área. Mientras mayor área tenga, menor resistencia. Compárele con una tubería. Si usted tiene una tubería de diámetro pequeño, claramente es, como diré, el flujo de agua, de líquido, que es el caudal, el caudal Q, tiene más resistencia a su flujo cuando el área es pequeña. A si su tubería es de área grande, menor resistencia. Si la tubería es de mucha longitud, claro, presenta más resistencia porque al interior de la tubería tiene rozamiento, rugosidad, todo lo que conoce en fluidos. Así que esos conceptos, esas variables se corresponden con estos conceptos eléctricos. Por eso le decía, cuando por ahí tiene una duda de un concepto de una variable eléctrica, apóyase en mecánica de fluidos. Decíamos entonces, aquí está su ecuación y tiene un factor más, ro, que es la resistividad o la resistencia específica. Esa resistencia específica, mire, depende de la temperatura mediante esta ecuación. Alfa es un coeficiente de cada material. Se encuentra en tablas. Delta T, la diferencia de temperaturas. El ro sub cero es la resistencia o resistividad específica a una cierta temperatura. Cada material tiene aquello. Quizá aquí está. Algo más está por acá. Ve que este ro sub cero, como decíamos, es la resistividad a una cierta temperatura. T sub cero. Que casi siempre es o 20 grados o cero grados. Y este alfa se denomina coeficiente de temperatura de la resistividad. Así que como la resistencia depende de ro, que es la resistencia específica, y este ro tiene esta ecuación, la resistencia en función a la temperatura, mire, tiene esta ecuación. Depende entonces de un cambio de temperatura. Así que en el laboratorio, cuando medimos una resistencia, hay que registrar su temperatura. Mejor. Cuando empezamos a trabajar, digamos, una práctica, la siguiente práctica es la ley de Ohm, ahí sí hacemos cálculos, medimos valores de resistencias, voltímetros, corrientes, de todo. Cuando estamos midiendo la resistencia, el objeto, en realidad, la resistencia está a una temperatura del ambiente, del laboratorio, digamos, 16 grados. Tiene un valor de resistencia, tantos ohmios. Pero cuando ya se ha trabajado, ya le hemos conectado corriente, ha circulado corriente por la resistencia, por la circulación de esa corriente, la resistencia se calienta. Ahí se calienta tanto que hasta se quema. Entonces, si ha aumentado mucho su temperatura, el valor de la resistencia ya también ha variado. Entonces, en el laboratorio hay que registrar al inicio y al final. O tener el menor tiempo posible circulando corriente, de manera que no se caliente y no varíe la resistencia. Pero bien, eso también hay que percibir cuánto tiempo debe estar conectado, todo el tiempo necesario para medir. Ya se lo ve en el laboratorio. En cuestión de unidades, las resistencias se miden ohmios. Instrumento de medida, tenemos siempre primero el analógico, luego el multímetro, que ya digo, puede ser el analógico. Hay multímetro analógico, digital, como hemos estado mostrando hace rato. Aquí está. Este es un ómetro, de una sola escala, y mide solo resistencia. Analógico, con aguja. En cambio, aquí está un multímetro, analógico, con aguja. Pero como es multímetro, mide muchas cosas. Resistencia, corriente, voltaje, temperatura, puede ser. Y aquí tenemos un multímetro o tester digital, que es el que vamos a utilizar. Veo que otro modelo, otro color. Pero bueno, eso es detalle nada más. Todos funcionan de la misma manera. Aquí está su selector. Y a cada lugar que uno coloque, le mide, pues, lo que necesita. Bien. Mira, hasta ahí esos equipos. Hasta ahí hemos presentado tres variables eléctricas. Corriente, voltaje, resistencia. Ahora vamos a tipos de resistencia. Tenemos resistencia de valor fijo o de valor variable. Vamos con los fijos. Mire su símbolo. O de esta otra manera. Se emplea más esta, la primera. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías de resistencias. Fijes, aquí están de carbón. Hay otros materiales. Pero uno de los mejores es el carbón. Y hay de distintos valores. Miren, seguramente está marcado por aquí de cuántos ohmios son estas resistencias. Y aquí se nota, se sabe por su código de colores. Que más rato veremos. Pero aparte de llevar ese dato de cuántos ohmios es, las resistencias se muestran de acuerdo a la potencia que van a soportar. Este, por ejemplo, soporta una potencia de 15 watts. Mire, el más pequeño de un cuarto de watt. Y watt es una unidad de potencia. Como siempre hemos definido en física 100. Que más rato también seguro que estará en variables eléctricas. Sabe que un watt es una potencia de un joule sobre segundo. Es decir, el trabajo por unidad de tiempo. Un watt de potencia es el trabajo de un joule efectuado en un segundo. Como un joule es unidad pequeña, porque saben que un joule es fuerza por distancia. Un joule de trabajo es una fuerza de un newton que logra desplazar a un bloque de un kilogramo de masa una distancia de un metro. Desplazar un bloque de un kilogramo de un metro no es gran cosa, ¿verdad? Por eso un trabajo de un joule es pequeño. Se necesitan muchos joules por lo general. Entonces también una unidad de watt es una unidad pequeña. Se necesita por eso kilowatts. Pero estas resistencias son pequeñas, por eso van en watts. Pero bueno, estas son resistencias de carbono, pero mire, también hay metálicas. Que tiene sus puntos de contacto. Pero hay más. Aquí está el código de colores. Una resistencia, miren, tiene varios colores. El primero es mejor. Con estos tres colores se lee su valor. Y con este último se sabe su tolerancia. Y aquí hay algunos ejemplos de distintos colores. Mire, esos colores tienen su codificación en esta tabla. Antes que tuviéramos los multímetros, era necesario saber estos códigos de colores de memoria. Y al solo mirar ya sabíamos más o menos estas resistencias, más o menos tantos ohmios. Ahora ya ha entrado en desuso. Porque ya tenemos el multímetro. Entonces, si queremos saber la resistencia, el valor de esta resistencia, conectamos pues en los terminales, el multímetro. Y ya sabemos su valor. Antes, sin tener el multímetro, había que tener el ómetro. Pero no siempre estaba a nuestra disposición. Entonces, había que armar un circuito. Que era molestoso. Entonces, este código de colores ya ha quedado superado con el tiempo. Si pueden saber algunos valores, está bien, pero no se esfuercen en saber estos números. Mire cómo funcionaba. Aquí está un ejemplo. ¿Qué tal dice si tengamos una resistencia que tenga este código de colores? Ve que tiene que tener cuatro, ¿verdad? Como se ha mostrado acá arriba. A ver si lo puedo. Ahí lo puedo mostrar en un sol. Ve que ahí están. Cuatro colores en el ejemplo de la resistencia. Ahora, aquí están esos cuatro. Y su valor se lee de acuerdo a esta ecuación. A, B, se escriben juntos. El A, B, es rojo, rojo. Y el rojo, aquí está, dos, dos. Por eso se ha colocado el dos, dos. Uno al lado de otro, pero ya dice veintidós. Se lee veintidós, ¿verdad? Mire, C va como potencia. Potencia. Y aquí el C es marrón. Y el marrón, aquí está, como potencia va diez al cuadrado. A diez a la uno, quiero decir. Entonces ahí está diez a la uno. Y finalmente D es la tolerancia, más menos, el error. Y en el ejemplo D es dorado. Y en la tabla el dorado es más menos cinco por ciento. Por eso se ha colocado aquí, más menos cinco por ciento. Pero claro, este número, ya sin potencia, se lee doscientos veinte ohmios. Más menos cinco por ciento. Más menos un error del cinco por ciento. Más o menos así se leía antes. Y se puede tener otras combinaciones. Pensé que había una solstitud. Esas son las resistencias fijas. Pero también tenemos resistencias variables. Mire su simbolito. En un circuito. Estén pendientes cuál resistencia incluye. Estos son de resistencias variables. Y aquí están las resistencias variables. Hay distintos modelos. Mire, tiene dos puntos de contacto final. Inicial y final. Y uno deslizante. Esto. De acuerdo a la posición que quede, mide un valor de resistencia. Entonces, a lo largo de esta resistencia, se desliza este contacto. Lo mismo ocurre con uno circular. Aquí está el punto inicial, digamos, el punto final. Y está el deslizante. Se desliza a lo largo de todo este aparato. Aquí es lo mismo, solo que ya para una aplicación específica, y se le llama potenciómetro. Tendrán ustedes materias donde vean, analicen, aprendan el uso, la ubicación de estos potenciómetros. No es el momento de nosotros averiguar o saber dónde está un potenciómetro, mostrar un equipo que trabaja en un potenciómetro. Lo harán en su momento. Aquí nosotros queremos solo mostrar que son resistencias variables. Su valor varía según el punto de contacto del contacto deslizante. Bien. Tenemos otro equipo. Se llaman cajas de resistencias. Estas cajas de resistencias, ya de los métodos son muy útiles. Son como resistencias, miles de resistencias, en una sola cajita. Entonces, miren. Este primer dial, ¿Cuál será? Déjenmelo ver. A ver si se nota. Voy a aumentar un momento el archivo. Y ya más o menos, ya se nota. A ver, el otro veré. Ese no se nota tanto. Más o menos funciona de esta manera. Aunque este empieza con ser 0,1. Pero normalmente el que tenemos en el laboratorio empieza de 1. Digamos, este es el dial más bajito. Selecciona 1,1. Este coloca en una posición 1 ohmio. 2 ohmio, 3, 5 ohmios. Y así hasta 10 ohmios. Este segundo selector avanza 10 en 10. Este 100 en 100. Si colocamos los 3 en 5, diría 555. Y así va avanzando. Mil en mil, 10 mil en 10 mil, así. Lo mismo este otro. Algunos empiezan desde, digamos, este empieza 0,01 ohmio. Este 0,1. Este 1. Este 5 en 5. 10 en 10. 100 en 100. Mil en mil. Cosas así. Entonces uno puede colocar, digamos, 44.445, 44. Cosas así. Entonces obtiene una restencia combinando estos diales. Pero claro, no es muy confiable. Al final, una vez que seleccionemos la posición de estos diales, siempre es bueno medirlo, la restencia, con el multímetro. Como es digital, mide pues con más exactitud. Pero sirven bastante estos equipos. Una de las leyes más importantes en esto de electricidad es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm establece una relación entre corriente y voltaje. Se sabía que había una ecuación o una relación entre, ah, me falló el indicador, el punterito, entre corriente y voltaje. Se decía, ¿no? La corriente I que circula a través de un conductor metálico de resistencia R es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada. Y después se ha visto que esta constante de proporcionalidad es el inverso de la resistencia. Y de ahí se ha despejado finalmente que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero así como esta, en esta forma se entiende mejor, entonces dice, la corriente I que circula por un conductor depende de dos variables. Del voltaje y la resistencia. A mayor voltaje, mayor corriente. A mayor resistencia, menor corriente. ¿Ve que en esta ecuación se ve claramente eso? En cambio, su forma operativa se trabaja con esta. Voltajes, corriente por resistencia. Así vamos a manejar nuestra ley de Ohm. Bien. Quizá también este detallito, miren. Si de esta ecuación despejamos resistencia, ha de ser voltaje sobre corriente. Y voltaje sobre corriente ha de ser voltios sobre amperes. A ese cociente, o ese cociente, voltios sobre amperes, es el ohmio. Para analizar unidades es nocivo. Aquí está otra variable eléctrica, la potencia eléctrica. En física, ciencia ha definido la potencia eléctrica como el trabajo realizado por un equipo en un cierto tiempo. En términos eléctricos, la potencia calcula con esta ecuación. Corriente por voltaje. Aquí están sus unidades. Corriente se mide en amperios, o ampere. Voltaje en voltio. Así que la unidad de potencia es amperio, ampere por voltio. O mejor, lo podemos volcar, volt por ampere. A eso se llama watt. Entonces, como en física 100, acá también en cuestión eléctrica, la potencia medimos en watt. Solo que aquí el watt, expresado en términos eléctricos, es volt por ampere. Por eso muchas potencias, o los ingenieros eléctricos, manejan la potencia no en watt, de sus equipos eléctricos, de sus centrales eléctricos. Manejan en volt amperes. 500 volt amperes, cosas así. Es su manera. En el fondo, al final, es un watt. Bien, esta ecuación potencia, que es corriente por voltaje, se expresa de varias maneras. Con la ley de Ohm. Si de esta ley de Ohm, que lo estoy recalcando, en la ecuación de voltaje, en lugar de voltio, en lugar de esta B, de voltaje, reemplazamos I por R, como se nota acá. Mire, la potencia se calcula. I cuadrado por R. Potencia es corriente al cuadrado por resistencia. Si más bien de esta ecuación de ley de Ohm, se despeja la corriente, que ha de ser voltaje sobre resistencia, eso se reemplaza en I, acá lo tengo, operando, mire, la potencia resulta voltaje al cuadrado sobre resistencia. Así que legalmente tenemos tres ecuaciones de potencia. Esta es la inicial. Corriente por voltaje. O corriente al cuadrado por resistencia. O voltaje al cuadrado sobre resistencia. Se elige de acuerdo al equipo y a los datos que uno tiene para su cálculo. Lo más práctico siempre es I por B. Pero bueno, de acuerdo a las circunstancias, escoge alguno que otro. Aquí tenemos un equipo para medir potencia. Tenemos el batímetro analógico con aguja, que aquí lo tengo. Y después el batímetro que ya no es solo batímetro, mejor, este es el batímetro, ¿verdad? De este equipo. Después tenemos los multímetros. Aquí está el multímetro analógico y el digital. Mire que aquí se han mostrado los chicotillos de este multímetro. Mire tipos de corriente. Existen dos tipos de corriente. Corriente continua. Que vamos a simbolizar DC o CC. Solo mejor, son dos formas de simbolizar lo mismo. Corriente continua. Mire su símbolo. Que el concepto es bien simple. El voltaje permanece constante en función del tiempo. Y de ejemplos tenemos las pilas, las baterías. Luego tenemos la corriente alterna, que se simboliza AC. Mire su símbolo. El mejor ejemplo es, aquí no lo puse, el mejor ejemplo es la corriente que tenemos en casa. Nosotros en casa tenemos corriente alterna. Para conectar en la pared, ¿no ve? También tenemos corriente continua en las pilas de los celulares, etc. Mire la diferencia. Corriente continua es aquella que el voltaje permanece constante. por ejemplo, de una pila. Una pila de radio que ahora ya está entrando en desuso, pero antes se utilizaba mucho. Tenía 1,5 voltios. Claro, tenía el terminal positivo y el negativo. Entre los terminales la pila generaba 1,5 voltios. Ahora ya está desapareciendo, pero hay otras pilas, las alcalinas, ¿no ve? Pero tienen otro voltaje de acuerdo al material. El que está todavía vigente es las baterías de automóvil. Ve que tiene varias celdas internamente. Puede venir de seis celdas hasta de seis celdas y cada celda genera dos voltios porque en esa celda se produce una reacción química. Está el electrolito que es básicamente una solución de ácido sulfúrico y tiene su ánodo, su cátodo de acuerdo al material. Esa reacción química de ánodo cátodo genera un voltaje de dos voltios y entonces si la batería tiene seis celdas, total la batería tiene los doce voltios que tienen sus puntos de contacto, sus bornes, ¿verdad? Esas son corriente continua. Importa la polaridad si por ejemplo usted conecta dos pilas ¿cómo pondré? Así. Así tiene que conectar, ¿verdad? Pero si conecta de esta manera no funciona, ¿no? La conexión, el sentido de conexión importa en una en una corriente continua, el negativo y el positivo importan. Están señalados claramente por eso en la batería, por ejemplo. Si lo hace al revés genera corte, ¿no? En cambio, la corriente alterna es una corriente que su voltaje varía con el tiempo muy rápido. Mira su frecuencia de 50 a 60 hertz en un segundo cambia de polaridad de positivo a negativo 50 veces. Uno ya ha cambiado 50 veces o 60 veces de acuerdo a la generación. entonces ya no importa cuál lado es positivo o cuál negativo por eso cuando usted tiene en casa un enchufe no se preocupa cuál es positivo o negativo usted conecta nomás, ¿verdad? Porque hasta que esté pensando cuál es positivo o negativo ya la corriente ha cambiado 50 veces de positivo o negativo por eso usted conecta sin preocuparse de eso. Mire su onda cómo viaja esta corriente su gráfica. Mire fuentes de poder tenemos fuentes de poder de corriente alterna o fuentes de poder de corriente continua que se llaman rectificadores de corriente aquí están estos rectificadores de corriente los dos son en este caso de corriente continua son los que utilizamos en este laboratorio en física 2 en física 3 usted va a trabajar todo con corriente alterna entonces va a tener fuentes de corriente alterna nosotros aquí utilizamos fuentes de corriente continua que llamamos rectificadores de corriente lo que hacen estos equipos es se conectan aquí no está por la parte de atrás deben estar los cablecitos o mejor pondré de esta manera este cablecito va dos estoy sacando para enchufar a la toma de corriente que es corriente alterna ingresa al equipo corriente alterna pero dentro de su interior el mecanismo que tiene este equipo convierte esa corriente alterna en continua así que de aquí nos saca corriente continua ya terminal positivo terminal negativo ve que antes en corriente alterna no importa eso porque varía cada segundo en cambio ya al final este equipo nos entrega corriente continua ya importa la polaridad positivo negativo como lo hace adentro tiene digamos su forma de convertir con diodos y demás no es el momento de entrar a ese tema lo va a aprender en su materia tienen de acuerdo a la carrera los de ingeniería mecánica eléctrica trabajan mucho con estas cosas ellos los que están en ingeniería eléctrica mecánica sobre todo tienen materias que dicen máquinas de corriente continua máquinas de corriente alterna en esas materias desarman estos equipos y ahí ven que tiene por dentro nosotros aquí tomamos como una cajita negra que nos ingresa corriente alterna y nos da corriente continua ese es un rectificador de corriente y mire su grafiquito ha ingresado corriente alterna está su variación después mire que la parte negativa le ha subido lo ha suavizado finalmente ya es una recta entonces dice ha rectificado la corriente estos son pasos muy esquemáticos pues hay mucho más que esto ya en un esquema real y lo va a ver en su momento decía es un esquema cómo se rectifica la corriente y aquí están las formas de conectar el amperímetro y el voltímetro mire el amperímetro se conecta en serie esta es una conexión en serie ve que la corriente que estaba ingresando o mejor este es un circuito en el cual tenemos tres elementos aquí tenemos la fuente que genera un cierto voltaje luego tenemos una resistencia tantos ohmios y para medir la circulación de esa corriente está este amperímetro cuando la fuente genera una circulación de corriente esa corriente y pasa por el amperímetro se mide su valor continúa por la resistencia hasta que cierra el circuito esa es una conexión en serie de modo que antes de estar el amperímetro era todo un cable no ve entonces conectar un amperímetro en serie es como cortar el cable o mejor esa parte de arriba estaba como esta parte de abajo que es un cable continuo si queremos conectar otro amperímetro en esta parte tenemos que cortar el cable no ve y en su lugar insertar un amperímetro eso es una conexión en serie admira una conexión en paralelo aquí está el voltímetro conectado en paralelo ve que está en paralelo a la resistencia paralelo al voltaje entonces con claridad el amperímetro se conecta en serie el voltímetro se conecta en paralelo y cuando conectamos en paralelo la corriente que ha generado la fuente cuando llega al punto que se llama nodo una parte de la corriente pasa por el amperímetro la otra parte continúa y pasa por la resistencia y después se plantean las ecuaciones más adelante bien ah mira ahí termina nuestro archivo este es un archivo que también lo he puesto en la guía tenemos una guía para este laboratorio lo van a ver cuando haya clases presenciales en esa guía he puesto estas fotografías así como está colores para que se vea con más objetividad porque si le coloco blanco y negro pierde su sentido ¿no? por ejemplo el código de colores esta tabla muestra con claridad esos valores de código de colores si lo colgamos en blanco y negro al rojo solo le vamos a ver negro al amarillo negro al verde negro entonces esto no se confunde pero viendo a colores siempre es más claro por eso esta guía que alguna vez lo van a ver está editado a colores de ahí tomé este experimento bien ahí termina nuestro nuestro archivo nuestra guía entonces miren aparte de ver lo que hemos expuesto las variables eléctricas sus unidades mejor diré en resumen usted de esta guía de este experimento debe tener presente lo siguiente variables eléctricas corriente voltaje resistencia los equipos los equipos con que mide amperímetros voltímetros este reóstatos y sobre todo multímetros que también se llaman tester de los multímetros tenemos el analógico el digital sabe que vamos a trabajar puro digital después vea sus unidades de estas variables ampere voltio ohmio después las ecuaciones fundamentales la ley de ohm y la de potencia y por b o la de ohm y por r vea después las fuentes de corriente continua o mejor fuentes de poder continua y fuentes de alterna alterna lo usan en FIS200 los otros en FIS102 continua está el tipo de corriente corriente continua corriente alterna échenlo la edita a esto del origen de la corriente alterna está aquel físico uy me olvidé su nombre de este caballero imperdonable ¿cómo se llama este caballero? el que ha generado la corriente alterna se ha peleado con el otro ¿no ve? que manejaba corriente continua me voy a acordar más rato mire se me ha ido el nombre ustedes deben acordarse si no más rato me acordaré entonces vean esa lectura cómo se ha ido imponiendo con el tiempo la corriente alterna porque antes era pura continua pues imagínense una ciudad alumbrado por corriente continua era complicado porque las baterías que generan cada vez tenían que ser más grandes y más potentes y no había una central de tantas baterías que pueda cubrirse el requerimiento de toda una ciudad de un pueblo de una pequeña ciudad lo hacían pero es imposible pensar que pudiera cubrir los requerimientos de una de las ciudades actuales entonces justo este caballero generado la corriente alterna nos ha resuelto todo entonces échenlo en la edita a sus temas y también vayan ubicándose en la realidad nacional pregúntense por ejemplo en casa qué tipo de corriente utiliza la que les llega por redes alterna después tienen las pilas continua pero vean qué potencia de equipos tienen en casa cuánto es su potencia instalada o mejor vayan a ver en nuestro país dónde generamos cómo se genera esto de la electricidad mire tenemos varias maneras de generar una es por agua por río que cae la energía del río que es energía cinética se hace caer unos 200 una altura determinada se convierte en energía cinética además esa energía potencial y cinética hacen girar unos equipos en una usina que al final se transforman en corriente eléctrica eso utilizamos en la ciudad aquí en La Paz el más cercano es Zongo en Zongo tenemos estas centrales eléctricas para producir energía eléctrica a través de energía hidráulica de los ríos a ver si alguna vez pueden ir a visitar estos centrales son varios alguna vez he ido he llegado hasta la quinta central después es más abajo sé que hay más pero ya no es tan sencillo llegar es mucha la distancia pero al principio van a ver es un río insignificante pero si lo haces caer 200 metros pues esa caída tiene mucha fuerza esa energía potencial que se transforme en cinética es la que se convierte en energía eléctrica lo bueno es que luego que el agua ha hecho su trabajo no le pasa nada sale por la parte inferior de esta máquina y continúa su curso más abajo se lo vuelve a hacer caer así se emplea una y otra vez esa energía renovable pero no es suficiente con lo que se genera en Zongo no nos alcanza para la paz entonces viene de Cochabamba y hay otras maneras de generar electricidad estos que les digo por aguas centrales hidroeléctricas pero esta es la que generan por gas termoeléctrica no le pero el gas se va a acabar un día entonces hay que generar su energía eléctrica con otros medios ya se ha generado ya se ha instalado estos equipos de generación de energía eléctrica a través del viento los aerogeneradores en Potosí hay un par de estos y en Santa Cruz son varios creo que es un parque entero que genera energía eléctrica a través del viento eso siempre es bueno porque es gratis lo malo es que no nos llega viento todo el rato pero hay formas de almacenar pues también está la otra manera de generar por sol ¿verdad? la energía solar que son paneles en Oruro creo en Oruro creo decir hay un parque de paneles creo que es lo más a mano que tendríamos que utilizar en las casas ven en fotografías que utilizan los techos hay que tender eso seguramente entonces vayan viendo de qué maneras generamos energía eléctrica en nuestro país en dónde generamos en cada central cuánta potencia tenemos de generación Bolivia cuánto genera cuánto de excedente tenemos siempre el gobierno de hecho vamos a vender energía a los países limítroves a la Argentina al Paraguay no sé qué al Brasil pero con lo que ahora generamos no alcanza pues habrá un pequeño excedente pero no es suficiente para vender por eso el gobierno quería instalar las hidroeléctricas en el Chepete y en el Bala no ve pero que también supone destruir kilómetros y hay que hacer una represa y eso significa inundar miles de kilómetros cientos de kilómetros de áreas de bosques y destruir todo lo que vive pues ahí parece que no es tan buen negocio porque es muy caro la instalación y segundo se destruye pues mucho de la naturaleza en fin hay ese debate vayan viendo todo ese detalle entonces este laboratorio no tiene datos no hay informe pero que le sirva para reflexionar de esos temas a ver les decía la paz de donde nos viene a que voltaje nos transmiten esa energía ve que en casa que voltaje utiliza usted cosas así vayan viendo esa realidad bien aquí termina nuestra clase ya alguna pregunta alguna duda caballeros ahorita adelante iré aquí alguna pregunta está claro hola lo decías no decía que está claro bueno gracias entonces aquí queda nuestra clase uno ya me acuerdo Tomás Albedizón es el que manejaba la la corriente continua impulsaba todo con corriente continua era un defensor de la corriente continua el otro que ha manejado la corriente alterna no me puedo acordar alguien se acuerda su nombre escribir en el chat creo en Nikola Tesla claro el Nikola Tesla por supuesto no me podía acordar imperdonable decía que Nikola Tesla un genio de esas cosas pero teniendo tanta aplicación corriente alterna y tanta ventaja al final ha tenido ha tenido que como decir se ha impuesto Tomás Albedizón porque tenía mucho poder económico esas cosas este Tesla que podía haber sido como inventor de tanta tecnología ser un tipo muy reconocido y si quieren vivir con mucha comodidad económica terminaron la pobreza porque el poder económico político lo ha aplastado pues pero en el tiempo en la historia se lo reconoce al Tesla este es su logro que nos permite vivir en estos tiempos de otra manera Nikola Tesla pues como me voy a olvidar gracias bien este aquí terminé esta clase ve que es bien cortito les voy a mandar ahorita el archivo si pueden ustedes este también recomendarles miren si pueden comprarse un multímetro mejor cómprense vamos con ese un detallito les déjenme hay multímetros de todas las variedades y calidades les decía Nové todas funcionan parecido pero yo les sugiero mejor cómprense el que quiera directo lo que sí voy a decir lo siguiente sobre todo los que están en la carrera de ingeniería eléctrica mecánica electrónica sobre todo esos tienen que tener un multímetro un tester en casa inclusive los otros los otros carreras pero con más razón estos miren en casa siempre se nos corta la energía eléctrica o un cable se nos arruina un foco no funciona o algo pasa ¿verdad? y como su familia sabe que usted esta ingeniería eléctrica de paso aquí le van a encargar que arregle a usted entonces usted ya no puede estar tocando los cablecitos con la mano para ver si hay corriente o no o tocando cable con cable claro si lo hace con técnica si chispea hay corriente si no hay corte pero si también si toca con la mano tenuecito es pura técnica ¿no? poco le la circulación de la corriente como que le hace cosquillas pero si agarra fuerte ya le patea ¿no? no puede estar con eso usted tiene que probar si hay circulación de corriente o no en su casa si hay corte con un multímetro esta es la ocasión de comprar su multímetro no son muy baratos 500 pesos por ahí deben estar pero también puede haber otros más bajitos 300 pero vale la pena porque si está agarrando cable con cable con la mano puede tener un accidente ¿verdad? lo barato cuesta caro así que mejor aprovechando que está en esta materia compre su multímetro le va a siempre ser de mucha utilidad bien eso quería terminar recomendando bueno ahora sí este nos estamos despidiendo hasta el siguiente martes en el cual y así tomaremos después de la exposición el examen previo ya les voy a enviar el archivo la guía de equivalente eléctrico si no es esta tarde mañana así que vaya repasándolos para el examen previo del siguiente martes bien si no hay más que conversar nos estamos despidiendo hasta el siguiente martes buenas tardes hasta luego hasta luego ingeniero chao hasta luego ingeniero